Hola chicos, en el gameplay de hoy vamos a estar probando la habilidad desorientación que metieron también al multijugador Para quien no sepa lo trajeron primero en battle royale y luego luego la metieron en multijugador Y que es lo que hace esta habilidad chicos, esta habilidad lo que hace es que oculta todo ruido que tu haces Y hace que el enemigo escuche pasos falsos, disparos falsos Es una habilidad bastante buena y se las quise traer justamente para ver como funciona en multijugador chicos Así que muchachos, sin más introducción yo les dejo con el gameplay probando la habilidad de desorientación en multijugador Vamos Medisa Banda, esta primera partida está bugueada porque ya se la saben, ¿no? Cómo funciona conmigo esta cosa ¡Eh! Ese perro güey, mató a Disa Mató a mi chavo O la artery, no sé cuál es el de la artery, la verdad bro Gracias por la rosa carnalito, se agradece ¡Eh! 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 ¡Ese vato! Cuidado, eh Cuidadito ese tipo Va, tengo la habilidad, vamos a usarla chicos Debe funcionar como la de battle royale, ¿no? De que la ubicación es falsa de disparos y así Y que no me escuchen, obviamente Va, creo que están respondiendo del otro lado Muerto Perdón que se vea así como con cosas negras Banda, pero es por tema de... Ajá, ya saben cómo funciona esta onda Siguiente punto está acá, güey ¡Eh! ¡El Gurke! ¿Por qué el Gurke, güey? El Gurke Mi torreta acaba de matar a alguien, güey Güey, nadie se queda en el... Va, me quedo yo, me quedo yo Yo cuido Yo protejo Eh, acaba de tirar algo este tipo ¡Buah! ¡Ese... ¡Ay! Güey Ese vato cuántas veces me han querido matar Y no ha fodido, güey ¡No, brody! Sí, me la estoy pasando ¡Eh! Acaba de matar la torreta del Gurke Digo, el dron ese Güey, yo también quiero salir a... A... A luchar, güey A bellaquear un poco Vamos a bellaquear, banda Hay dos acá Están los dos, güey Ahí sigue el tipo ¡Ay! Buena Vamos, vámonos El respawn ya cambió Seguramente ¡Uh! Y de hecho El respawn también de las cosas El punte caliente Güey, ¿se quedaron afk? ¡Name, güey! ¿Por qué se quedaron afk? Uso la habilidad, gente ¿Se quedaron afk los dos? ¡Eh! ¡No me vio! ¿Vieron? No, güey Esta habilidad está... Está bien chido, güey Sordea, cabrón, güey ¡Eh, banda! Se me acabaron las balas ¿Qué procede? Robar, güey Robar, güey Nunca me había sentido Tan feliz de robar algo, eh Mira, termina acá Con el 17 el tipo ¡Ay, qué pedo! Se abandonó uno ¿Nos abandonó? ¡Chale, güey! Son tres nada más, güey Aquí no, no lo quiero jugar al chingón ¡Eh, se va cuerpo a cuerpo! Cuidado, eh Eliminado Está el otro cerca, eh Eliminado el brujo Me está disparando ¡Ay, me llegó! Llega la Maddox 1, eh Cuidado ¡Uh, responde a hacer acá! Navarro 0506 Dice Es que ayer le pinchó una pelota A un guardia Muerto dos Me pego en la boca Y se me rompió un bracket Después, bro Muerto otro ¡Vamos, chavos! ¡Guau! No lo vi, güey Nada, la vi, güey Pausamos la habilidad ¿Se quemó? Uy, ni me vio, güey Ni me detectó mi compito Estoy solo, güey ¡Soy el rey del mundo! Muerto Muerto Güey, te estoy regañando ¿Por qué me regañas? Porque dices que eres el rey del mundo Ya se acabó ese punto, güey Ya Ya sé, güey No, ya me estoy moviendo Ya me muevo, Rocío Andame, te calles ¿Qué mierda? ¿Qué? Piso de agua, mano ¡Dáy! Sí, la escuché demasiado tarde, güey La escuché demasiado Shorty Muerto Muerto, dos Dominamos, chicos Dominamos, dominamos Casi muerto el otro igual, ¿eh? Me tiró un perro Digo, el cochecito Muerto, 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 muerto Ya cambió el punto, ¿eh? Sí Sí, sí Sí, sí ¡Tama! Cuidado ¡Va de frente! Cuidado ¡Guau! ¡Casi! ¡Me llevo los dos! ¡Puedes decir mal que eso no llega! ¡Buena! ¡Sip! ¡Atrás! ¡Buena! ¡Buena! ¡Uy! Me dio pura cabeza yo creo ese tipo ¡No, me dieron! ¡Buena cabecita! Les llevo por la izquierda, ¿eh? Creo, sí, es que no han muerto ¿Cómo que me salió por la espalda? Güey, literal Me apareció en el trasero ese perro, güey ¡Naaa! ¡Buena, buena! Ahí la cagué, loco Yo no tenía cobertura y él sí ¡Qué menso, güey! ¡Mensillo! ¡Mato! ¡Meto el punto, güey! ¡Meto el punto, güey! ¡Metaron a los que estaban del punto! ¡Mete! ¡Mami! ¡Ya viene el otro punto! ¡Mami! 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 ¡Uy! 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 ¡Está metido acá, güey! ¡Ay! ¡Friendame, medisa! ¡Frienda! ¡Frienda el vero, jao! ¡Frienda el vero, jao! ¡Aaah! ¡Mata a esa campa, eh! ¡Guerandero! ¡Eh! Nada más falta un chamán ahí, loco Como la habilidad, chavos Pero como está Angie van a saber que voy detrás ¿Verdad? Es como que, bro ¡Pero bueno, hijo! ¡No! ¡Me mata el compañero, güey! Tiene una aniquiladora, eh! ¡No me veía el perrillo, güey! ¡No! ¡Esa mierda, culo! ¡Vamos a entrar el brujo! ¡No! ¡Casi me metía, güey! Bueno, bueno, bueno ¡Pero estamos controlando el punto, güey! ¡Estoy dentro, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, Freddy! ¡Ya estamos en el siguiente, güey! ¡Estamos en el principio de todo, chavos! ¿Qué pasó? ¿Pasó qué? ¡Dos! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Estoy dentro del punto, chicos! ¡Se activan dos! ¡Ay! ¡Esta mierda! ¡Ah! ¡Este! ¡Tengo! ¡Eh! ¡Racimos! ¡Por si se meten! ¡Ah! ¡Estoy controlando, eh! ¡Andamos fino, filipino! ¡Pero tiro la siguiente! ¡Aca mataron a uno, eh! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Dul! ¡Ah! ¡Tiro! ¡Tiro misil, güey! ¡Ey! ¡Tiro esas cosas, loco! ¡Pi! 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 ¡Me hizo daño! ¡Vas a tirar la habilidad, chavillos! ¡Me daño! ¡Me loco! ¡Me hace daño, bro! ¡Joder! ¡Mario Sutra! ¡No! ¡Parte al curandero! ¡He vuelto soy de Invencible! ¡Ah! ¡El bro fue muerto también! ¡Ay! ¡Muerto así también! ¡No! ¡WTF, man! ¡Bueno! ¡La ganamos! ¡Adiós! ¡ ز Und 24b! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los 2021!